Tenemos este fin de semana también lo que es todo lo del Día Internacional de la Danza que se va a realizar en la Comuna 7, de igual manera tenemos Cocinas con un Propósito que es un evento que vamos a organizar en el Parque Infantil, en horas de la tarde Cocinas con un Propósito pues arrancamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y alrededor de la tarde vamos a tener obras creatales, juegos infantiles en donde pues queremos también compartir ese domingo con los niños entonces también invitarlos a los chiquis que vengan con sus familias y compartan entonces invitados toda la comunidad de Barranca Bermeja a que participe en los diferentes eventos que hemos realizado con el cariño de siempre